Música ¿Cómo se llama Macarena? Música ¿Cómo se llama Macarena? Música Paco, 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 Paco ¿Qué tal los parches? Salma Ríal, venga, ¿cómo fue? Cuna Ría y música buena, ¿cómo? Pichos, bailantes, Macarena Macarena ¿Cómo dicen? Eh, eh, Macarena Yo quiero saber dónde están las mujeres más lindas en Arjona Tomar un café como de Saint-Samy Mirar a la ventana con la mirada perdida Y recordar momentos cuando te hice mía Vivíamos la monotonía De hacerlo día tras día ¿A quién puede recordarte? Hablando una sonrisa ¿A quién puede recordarte? La piel siempre eriza Oh, dime cómo hago para no hablarte No pensarte ni buscarte Sería casi imposible Y amo, busco repugnarte ¿Y por qué no cayó? No he escondido, he encontrado Y fui tu mafra en seguida Fui tu compañero Fui tu abrigo en tu escalofrío Que no ha matado una razón Ni dos, ni tres, ni cuatro, quedó Cinco comentarios Seis letras componen el sentimiento Que se escuche el coro conmigo ¿Y esa muerte? Llamarte por siempre Y por siempre amarte Yo prometo cantarte Gracias a M ¿Dónde están las mujeres solteras? Yo, yo, yo ¿Cómo dice yo? Fui amor, busco repugnarte Y por ti encontrá Yo no he morido en contra Fui tu mafra en seguidor Fui tu compañero Fui tu abrigo en tu escalofrío Que no ha matado una razón Ni dos, ni tres, ni cuatro, quedó Cinco comentarios Seis letras componen el sentimiento De ti reflejaré Y es amarte ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque la distancia De ti me separe Y amarte por siempre Y por siempre amarte Yo prometo cantarte A las seis a la vez A la una y a las dos Y a las tres y a las cuatro Se metió el pelo Que como ni siquiera No te preocupes Que aquí estoy yo Mr. LePo ¿Qué tal un parche? Son María, nena ¿Qué? Una fría Y música buena Tú y yo bailando Macarena Como ni siquiera ¿Qué tal un parche? Son María, nena Una fría Y música buena Tú y yo bailando Macarena Como ni siquiera LePo Ya son las seis a la vez Son Nena Complaceme Cuando suena esa canción La que pone el tremendo Te recuerdo Te pienso y te extraño Y borracho La canto y te extraño Ya son las seis a la vez Nena Complaceme Cuando suena esa canción La que pone el tremendo Te recuerdo Te pienso y te extraño Y borracho La canto y te extraño Oye y se repite el pelo Y se pegó yo ¿Qué tal un parche? Son María, nena Yo Una fría Y música buena Y yo bailando Macarena Macarena Como ni siquiera ¿Qué tal un parche? ¿Qué tal un parche? ¿Qué tal un parche? Una fría Y música buena Y yo bailando Macarena Macarena Como ni siquiera Ya son las seis a la vez Son nena Complaceme Cuando suena esa canción La que pone el tremendo Te recuerdo Te pienso y te extraño Y borracho La canto y te extraño Ya son las seis a la vez Nena Complaceme Cuando suena esa canción La que pone el tremendo Que que El recuerdo te pienso Y te extraño Y borracho La canto y te extraño Oye, muchas gracias Arcona So No No Yo tengo una viejecita Que merece ser mío Y tú me debes Vete a cumplir el sueño Es Dios mío Nada se compara con lo que mi vieja ha sufrido Por eso es que a veces pienso en enviar unos kilos Tengo que Tengo un hermano Y esa es mi sangre Por él yo mato y muero Y él no es obediente Ni para la gente Y él no es bienvenido Pero esa es mi sangre Y si el mundo está en contra de él No estoy en contra de todo Mi madre no duerme Si él llega tarde Por él temer Que ni llegue Y no soy millonario Pero si mi madre me ha Lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo Y yo lo soy Y no soy millonario pero si mi padre me abraza Lo tengo todo, ay yo lo tengo todo Y a mi nada me falta, Jesús a mi me ampara Cuando yo soy más fuerte, yo no le temo a nada Porque eres la sangre de mi sangre Aunque me amara un problema que estoy yo pa' apoyarte Tu comparte en tu piel del mismo vientre Estar haciendo si hay fuego y bala contigo hasta la muerte Mi proté Se metió en la peluca, ¿cómo? No te preocupes que aquí estoy yo Yo, yo, yo m es la MVB, ¿cómo es que? La sangre más fuerte que la misma candela Que cuando lleve tú sientes que te quemas, que te quemas Te sembras,cial que quieras, que estoy en la huea La sangre más fuerte que la misma candela Que cuando lleve tú sientes que te quemas, que te quemas Te sembras,cial que quieras, que estoy en la hueaya Para, para, para... ¡Ribotao! Encha pa' 지que, yo estoy montao' No te equivoques cuando .. Se repite a'u' ...que la sangre mas fuerte que la misma cantela Es cuando ... ...lleme tu siete y te queman Me toca el que quiera... ...que estoy en la cueva La sangre mas fuerte que la misma cantela Es cuando ... ...lleme tu siete... Y no soy millonario, pero si mi madre me abraza Lo tengo todo, yo lo tengo todo A mí nada me falta, Jesús a mí me ampara Con él yo soy más fuerte No le temo a nada, porque eres la sangre de mi sangre Aunque me han dado problemas, aquí estoy yo pa' apoyarte Tu compañero, mujer del mismo vientre Está refiéndose en fuego y bala, contigo hasta la muerte Muchas gracias, muchas gracias